Gobierno lanzó campaña Alto los incendios forestales. Esta campaña está encabezada por el Ministerio de Agricultura a través de la Corporación Nacional Forestal CONAF. Esta acción busca el compromiso de la ciudadanía para evitar la ocurrencia de estos siniestros. Con una intervención urbana en la Plaza Siete Fundaciones se lanzó esta campaña en Mayeco. Bueno, acá en la Plaza de Angol estamos con la actividad de la Combi Cabina de la Prevención de Incendios Forestales. Esto es parte de una campaña que se enmarca en las actividades que está realizando el Ministerio de Agricultura a través de la CONAF en distintas partes de nuestro país. Esto es una gira de 15 días que empezó el 25 de enero en la región de Valparaíso, específicamente en la ciudad de Valparaíso. Y de ahí hemos ido recorriendo distintas partes de nuestro país, en distintas regiones. Hemos estado en la región metropolitana, en la región de O'Higgins, en el Maule, en Bío Bío. Y ahora esta es la primera intervención en la región de la Araucanía. Mañana vamos a estar también en el Parque Conguillío. Y así vamos a seguir avanzando hasta la ciudad de Puerto Varas para llevar también el mensaje de la prevención. ¿Cómo ha visto la recepción de la gente? La hemos visto muy buena. Hasta el momento, desde que partió la gira de la Combi Cabina, podemos hablar de unas 3.000, 4.000 personas aproximadamente que se han subido a la Combi Cabina, que han apoyado la campaña, que se han subido, se han sacado la foto y han visto el mensaje que nosotros queremos entregar también. ¿La recomendación que ustedes dan a la prevención? Bueno, como siempre, ser cuidadosos, porque al final la responsabilidad de los incendios forestales es del ser humano. No hay ningún incendio en este país que se produzca espontáneamente. Todos son provocados por el hombre, ya sea por omisión o intencionalmente. Así que ser responsables y hacer fogatas en lugares autorizados y seguros, y asegurarse, por supuesto, muy bien de que éstas estén muy bien apagadas. Recontraasegurarse de que las fogatas estén aseguradas, no botar los cigarrillos en los caminos, mucho menos en los bosques, bueno, y todo eso. Y para mayor información, chiquillos, también pueden entrar a la página altoalosincendiosforestales.cl. La campaña Alto los Incendios Forestales, creada por CONAF hace cuatro años, busca potenciar una actitud cuidadosa en el uso y manipulación del fuego, destacando que con una mínima precaución y la participación de todos, el problema puede reducirse, además de contribuir a la protección de los recursos forestales y naturales del país.